El Economista Televisión En un video difundido por el Vaticano, el Papa instó a los jóvenes a expresar sus ideas y sueños para abrir caminos a un mundo mejor. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. Puso como ejemplo a la Virgen, que después de la Anunciación, no se quedó encerrada en su casa, ni se dejó paralizar por el miedo y el orgullo. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Justamente en la figura de María se centró el mensaje que el líder católico escribió para los jóvenes, que se distribuyó junto al video, y que tiene por título, El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Aseguró que sería un grave problema que no beneficiaría a nadie, fomentar una memoria paralizante, que imponga realizar siempre las mismas cosas, del mismo modo. Por eso, incitó a los jóvenes a enfrentarse a quienes consideran que la situación no puede ser distinta.